¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Aoea.com es 100% fiable y además tiene buenos precios Y aparte de eso, si metéis el código en loquero tendréis un descuento en vuestras compras Tenéis todo en la descripción del vídeo Hola a todos, bienvenidos a loqueros Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Vamos a intentar hoy mejorar mis plantillas con los master de la promo de los flashback La verdad es que voy a tener que comprar algunos porque es que no hay manera He tenido ahí que vender, o sea, lo que tenía, los 12 o 13 millones que tenía He vendido un poquito, he llegado a los 16 y vamos a mirar a ver si nos llega todo esto Los 16 millones para comprar lo restante Como novedades así que se ven hoy No sé si os habéis dado cuenta, la más importante de ellas Nos ha puesto unos cuantos logros en la liga, vale, no se ven ahora, muy bien Si os dais de cuenta, aquí aparecen unos logros No sirvo a mirar a vuestro dispositivo, que fijo que aparecen Ya aparecen ahí pues unos 4 logros, me parece nos dan cada semana creo que 4 fichas Yo creo que eso lo van a ir modificando, supongo, o sea, es un paso pequeñito Pero bueno, por lo menos vamos avanzando algo Luego, más cosillas, más cosillas que nos trae Este Jimmy Butler que tenemos aquí en la tienda, ahí exclusivo La verdad es que el conjunto este, el conjunto de los héroes de la semana Me extraña, no sé, me parece un poquito raro Y lo que podemos hacer, yo no sé si en este conjunto salen las cartas de 90 de medio O sea, de 88 más de media No sé si aquí solo te salen los élites normales Lo que podemos hacer como tradeo, o sea, os doy aquí un tradeo Vais al mercado, filtráis por jugadores de estos del equipo de la semana Y pues, o los snipeáis a 20.000, 30.000 monedas Vamos a mirar a ver si hay algo Los snipeáis a 20.000, 30.000 monedas O los canjeáis Por ejemplo, ahí está Tatum, 149.000 Fijaros lo que vale esa carta Precio, yo que sé, 40.000 Podemos ponerle, vamos a ver si hay algo 40.000 Jugadores flashback, o sea, flashback, perdón De la semana Ahí está, fijaros, por 30.000 Se venden las cartas, fijaros que hay varias de ellas Y yo creo que estas Si las compráis alguna Y las revendéis, vais a sacarle una pasta Tremenda, porque se venden bastante caras Y ahora vamos a la chicha Creo que no se me olvida nada más La verdad, próximamente Hamos ampliado un día más la promo De los flashbacks Supongo que porque el jueves saldrá la promo de navidad Entonces, si el jueves sale la promo de navidad Probablemente tendremos directo Haremos directo viendo la promo de navidad Analizándola en directo Para que la veáis todos Y vamos a ver Porque en los conjuntos A mí, seguramente os haya pasado a todos A mí el color que no me da salido es el rojo Como veis, solo me quedan tres partes para el rojo Podría esperar y abrir para hacer el sobre Ahora mismo no tengo energía Por lo tanto, voy a comprar a los jugadores Que me hagan falta Luego, subirá a Twitter esta una foto De lo que me salga O mañana, cuando lo haga Y si puedo ganar pasta Saco el 87 Gano pasta Bien Y si no, pues me quedo la carta Para mejorar un poquito más la plantilla Lo que me hace falta Es todos los de el 83 84, 85, 86 y 87 Del jugador actual De la alineación actual Y los 84 y 85 De la clásica Vamos a buscar 83 para arriba Los 83 ya los tenía No me acordaba, la verdad Vamos a comprar a los dos de 84 Vamos a comprar a este Dion Waiters Y vamos a comprar a Kirilenko O Batier mismo 84 de media Vamos a pillar a los de 85 A Josh Smith por un lado Y vamos a pillar por el otro Al señor Jason Richardson Y ahora solo me queda El de 86 y 87 De la alineación actual Tenemos el más barato Al señor Joe Johnson Un millón y medio Un millón con una monedas Y vamos a ir a por el de 87 Ahora Vamos a buscarlo ahí 87 87 de media Y claro Solo Serían Love Y el señor Rondo Entonces vamos a buscar Supongo Espero que salgan por equipo Boston Y Minnesota Vamos a ver Ahí está Vale Vamos a ver cuál es el más barato 9 10 milloncicos 9 con 8 Ese rondo 6 con 5 Rondo Vamos a ver si lo pillamos ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Mierda! Pues nada No hay Snipe Ahí estaba en 6 y medio Chavales ¡Qué pena! Lo vamos a pillar en 9 con 8 9 con 8 Pillamos a este rondo 9 con 8 9 con 9 10 9 con 9 con 8 Me cago en Me ahorraba ahí Bueno 3 millonacos 3 millonacos Me ahorraba O 4 3 millones 3 millones 300 mil monedas Me ahorraba Comprando ese rondo Creo que los Los de 88 de media A 90 Están más caros Mucho más caros Vamos a buscarlos Si es Si es que hay Si es que hay Ahora mismo La verdad Pues parece que No debe haber No debe haber Muchos No se han encontrado Subastas No se por qué Vale De los dos equipos Porque he estado buscándolo Por equipos Tenemos a McGrady 16 kilos Vamos a buscar Ahí están los flashbacks Tenemos a McGrady 16 14 Tenemos a McGrady 14 14 15 O sea Bastante caros La verdad Nos lo han salido No rentables Pero bueno Por 15 millones Vamos a tener a ambos Y vamos a hacerlos Vamos a Ahí a hacerlos Ahí está Reclamamos Al señor Jeremy Lind 88 de media Y vamos a mejorarlos A 90 Nuestras dos primeras cartas De 90 Ahí está Jeremy Lind Y vamos a buscar A Tracy McGrady Ahí está 88 de valoración Los vamos a meter Por los dos de 90 Y vamos a ver un poco Sus stats Y jugar un cuartito Voy a jugar Probablemente El cuarto de liga Con McGrady Porque es el único sitio Donde podemos probarlo En un cuarto Ahí están Las dos cartas De 90 Primeras cartas Que consigo De 90 de media Y podemos subirlas A 95 Aunque son transferibles Podemos Le da más 2 De velocidad Al equipo Tiene 85 En triples Muy buena carta Y tiene McGrady 85 En triples También Bueno Vamos a ver Cómo se nos cueten Vamos a darle Actualizar El equipo A ver Cómo quedan Nuestras dos Alineaciones Ahí está Hecho Mi equipo Y vamos a ver Al señor Jeremy Lind Fijaros Le sube No le sube De momento Nada a nadie Pero Tiene más 2 Todo Tienen más Todos Más 2 En la velocidad Del equipo Vamos Para que lo veáis Ahí está Le sube más 2 La velocidad Un poquito Y veis que tiene Un poco También este Butler En otras estadísticas Por el entrenador Por Escuestra Y luego tenemos Ahí a McGrady De 90 Ahí está Tengo que quitar Este entrenador Poner al señor Jerry Sloan Jerry Ponemos a Nelson Para que coincida Con McGrady Vamos a ver El primer cuarto De Jeremy Lind A ver si podemos Remontar este partido Sacamos nosotros Ahí estamos El señor Jeremy Lind A ver si podemos Caracolear un poquito Y cascarnos El primer triple Con el señor Jeremy Ahí está Vamos a ver El primer triple Más 9 Ahí estamos Primer triplaco De Jeremy Lind No iba ganando yo 22-13 Iba ganando de 9 Vamos a ver Si podemos Meterle un parcial A un más grande Salimos ahí Con el señor Jeremy Lind A la contra Ahí está La bandejita No El mate El mate Madre mía Madre mía Yo pensé que ahora En este año Hacen bandejitas No hacen muchos mates Vamos a intentar Defender a Isaiah Thomas Como Dios manda Y robamos la bola Ahí está Robamos la bola Con Jeremy Lind Y el aliú Para el señor Harrison Barnes La falla Harrison Barnes Sí, sí, sí Era Harrison Barnes Ojo Jeremy Lind Ahí está La canastita fácil No Se ha salido Ahí está Otra vez Volvemos con el señor Jeremy Lind Contra Thomas Vamos a caracolearle Otro poquito más De 2 Esa tiene que entrar Ahí estamos Esas entran Casi siempre La mayoría de las veces Ahí está Lind Otra vez De nuevo Vamos a ver Ahora sí Que los vamos A machacar Aquí Vamos a ver El triplaco Desde su casa Era chunguísimo Que entrara Desde ahí Era chunguísimo Pero voy a volverlo A intentar De nuevo Vamos a volver A intentar El triple Desde nuestra casa Desde el medio Del campo Ahí está En verde Uy Y ahora nos ponemos Serios Para jugar El cuarto De liga Con ese Tracy McGrady De 90 De media Vamos perdiendo Evidentemente La liga Necesita una reforma Grande Estoy abierto A toda sugerencia Tengo que coger A gente que me dijo Por twitter Que quería entrar Porque necesitamos Una reforma Profunda Y vamos a ver Que hace este Tracy McGrady Vamos a Jugar con él Vamos a ver Vamos a empezar Por un triple Nada más empezar Un triplaco Está bien Para empezar O sea Así Para calentar motores Triplazo De McGrady Vallo ahí Shaquille O'Neal Le damos A Tracy Otra vez Ahí está Se sale Madre mía Madre mía Tracy McGrady Lo que le hizo ahí No sé Si era Jason Keith O quien era Ahí está McGrady De nuevo McGrady De nuevo Otra vez Se va Se va Se va Se va Y ahí está McGrady Cogiendo el rebote McGrady Con el balón Vamos a ver Ahí está Se la pela Todo el mundo Y el fallo Aquí fue por mi culpa Por tirar En mal momento La verdad Ahí está La chapa De Jason Keith Vamos a meter Vamos a meter ¿Qué hay? Ha hecho pasos O algo Yo no sé Ha hecho pasos O algo Pero No sé No sé Algo raro Ha hecho Vamos a tirar La última Puede ser Con Tracy McGrady Vamos a ver Si podemos Meter Otro triple Tres Dos Estamos Bastante lejos Ahí está Aunque estuviera Bastante lejos Ahí está Cuarto Perfecto 10-0 Que le empaquetamos En nuestra liga Fijaros que Si jugáis Y defendéis Ya os digo Que se puede ganar Muy fácil Como el año pasado Totalmente Igual que el año pasado Os subiré el vídeo Chavales Para que veáis Cuartos como este Sobre todo En defensa En ataque Más o menos Veis lo que hago Pero en defensa Podéis ver Específicamente Lo que hago Y las claves Están en defender Bien Este año Como veis Se puede ganar Aunque la liga Estéa prácticamente Perdida Espero que De gente que se una Nos déa Más bola De lo que Hay ahora mismo Espero que os haya gustado El vídeo Chavales Que le deáis un like Os suscribáis Estamos ahí cerquita De los 20.500 Si no damos llegado Y nada Mañana No lo sé Pero pasado Probablemente Si sale la actualización De navidad Tendremos ese directo Adiós